¡Juniors! ¡Échale tambores! ¡Échale tambores! ¡Aquí estamos tan sabrosos! ¡Exceles! ¡Las Cámaras Sendevolvidadas! ¡Cuando yo muera! ¡Mi barrio nunca morirá! ¡Cuando crezcan mis hijos! ¡Mi banda seguirá! ¡Siempre rifado! ¡El famosísimo! ¡Escandal Loco! ¡Y su hermandad sonidera! ¡La Palpita La Bella! ¡Sieamos siempre sonideros! ¡Que siguen la huella! ¡Siempre historia! ¡Ay, ay, ay! ¡Se permite sonidera con la goza! Ahí se fueron mi gente bailadora Y la flautita con cendilla Goza, goza, goza Y una de las mejores cámaras En Don Luquita la Bella Las endemoniadas Diablitos Club Buenas noches, bienvenidos San Martín Toltepec Para el compadre Jorge Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Exces Para el Club de los Infieles Hasta Venezuela ¡Qué padre se ve! La pista totalmente llena de bailadores Venga Ahí está para el amigo Paco Como la cosa Las cámaras Con mucho, mucho amor Amor, amor, amor Disco móvil Consentido Se va Consentido Consentido